Amigos de últimas noticias de hoy, como bien sabemos, estamos en temporada de elecciones intermedias y debemos estar informados sobre las propuestas que nos tiene el actual partido demócrata para el 2023. Pues es por ello que traemos el nuevo proyecto de ley que podría dar a las personas mayores 2.400 dólares adicionales al año. Los beneficiarios del Seguro Social podrían obtener estos 2.400 dólares adicionales al año en beneficios si es que este nuevo proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso gana la aprobación. Algo que las personas mayores sin duda estarían agradeciendo, ya que la creciente inflación elimina los aumentos anuales del costo de vida. Y también estaremos hablando de bonos sorpresa, 5 bonos en bancos que nos ofrecen para este mes de diciembre y noviembre. Por temporada de navidad, como puede obtener desde 50 a 300 dólares, muchos bancos han estado ofreciendo promociones y bonos justos para el tiempo de navidad. Es por ello que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven de esta información que es muy interesante. La ley de expansión de la seguridad social fue presentada el 9 de junio por el representante estadounidense Peter DeSafio y también por el senador estadounidense Bernie Sanders. Según los términos del proyecto de ley, cualquiera que sea un beneficiario actual del Seguro Social o que cumpla 62 años en el 2023 estaría recibiendo 200 dólares adicionales en cada cheque mensual. El proyecto de ley es oportuno por un par de razones. Primero que nada, sigue un anuncio de la Administración del Seguro Social que fue a principios que dejaría recibir sus beneficios completos del Seguro Social en aproximadamente 13 años sin acciones para reforzar este programa. También llega en un periodo de inflación históricamente alta, en la cual tiene un impacto particularmente grande en esta sección, que son las personas mayores que viven con ingresos fijos, muchos de los cuales dependen únicamente de los pagos del Seguro Social. Como bien sabemos, el ajuste del costo de vida, el COLA, del Seguro Social en este año es del 5,9%, el cual se basa en cifras de inflación del 2021. Pero desde entonces, la inflación ha superado con creces el 8%, lo que significa que los beneficiarios del Seguro Social hoy en día en realidad están perdiendo dinero. El nuevo proyecto de ley tiene como objetivo aliviar la tensión financiera al aumentar el cheque mensual de cada beneficiario. El cheque mensual promedio del Seguro Social es de aproximadamente $1,658 dólares, lo que significa que un aumento de $200 dólares prácticamente representaría un aumento del 12%. A esto hay que sumarle que el próximo año estaremos viendo un COLA del 8%. Muchas personas mayores dependen del Seguro Social para la mayoría, si no todos de sus ingresos. Fue así como afirmó Marta Scheden, presidenta de la Asociación Nacional de Analistas Registrados del Seguro Social. Así que $200 dólares al mes pueden marcar una diferencia significativa para muchas personas. Además de aumentar el pago mensual, el proyecto de ley también haría varios cambios en el programa en sí. Para empezar, una sería basar el COLA anual en el índice de precios al consumidor para los ancianos. Actualmente, este se mide en el índice de precios al consumidor para salariados urbanos y trabajadores de oficina. Luego tendríamos otro cambio que sería agregar más fondos mediante la aplicación del impuesto sobre la nómina del Seguro Social a todos los ingresos superiores a los $250,000 dólares anuales. Actualmente, las ganancias superiores a los $147,000 dólares anuales no están sujetas al impuesto del Seguro Social. Esto sería habido como un impuesto a la riqueza. Incluso si el proyecto de ley en su forma actual no se aprueba en el Congreso, los observadores esperan algún tipo de cambio en el Seguro Social que nos logres garantizar y pueda satisfacer las necesidades que tienen los beneficiarios en el futuro. Entre sus palabras de Mata Shedding, es afirmando que estaba segura que sí se habría de realizar cambios. No afirma que este proyecto de ley se llegaría a aprobar, pero que cada vez hay más movimiento para esto. Y ahora hablaremos sobre los cinco bancos que nos ofrecen bonos en noviembre a diciembre por tiempo de Navidad, como puede obtener desde $50,000 hasta $300,000 dólares. Bancos como ser el Banco de Chase, Citibank of America, ofrecen bonos en efectivo desde $50,000 hasta $300,000 dólares. Con el bono en efectivo puede obtener hasta $300,000 dólares, lo que significa que puede ahorrar durante las compras del Black Free Day. Si tiene que hacer alguna compra navideña, pues ahora es el momento de obtener algo de dinero en efectivo de estos bancos. Para empezar, tendríamos al Banco Total Chase. Pues con Chase Total Checking puede recuperar $200,000 dólares cuando usted configura una cuenta de cheques y un depósito directo dentro de los 90 días posteriores a lo que sería la inscripción del cupón. Esta oferta va a vencer el 25 de enero del 2023. Para evitar cargo mensual por servicio de $12,000 dólares, los depósitos electrónicos en la cuenta deben ser de al menos $500 dólares o mantener un saldo de $1,500 al comienzo de cada día. Otra opción es mantener un saldo promedio desde $5,000 dólares o más en la cuenta. Luego traemos la banca segura de Chase, que puede ganar hasta $100 dólares cuando abre una cuenta de Chase Security Banking. La oferta vence también el 25 de enero del 2023. Para poder obtener estos $100 dólares, debe abrir una nueva cuenta en Chase Security Banking en línea y obtener este cupón en línea ingresando su dirección de correo electrónico y llevándolo a una sucursal de Chase para abrir su cuenta. Luego debe realizar 10 transacciones que califiquen como compras con tarjeta de débito, créditos ACH, Chase Quick Deposits o pagos de facturas en línea, dentro de los 60 días posteriores a la inscripción del cupón. Una vez que haya completado los dos pasos, la bonificación debería aparecer dentro de los 15 días. Tenga en cuenta que también hay una tarifa de servicio mensual que son de $4,95 dólares. Luego tenemos lo que sería el Chase for Business. Si usted da una tarjeta que puede ganar hasta $300 dólares, pero tenga en cuenta que la oferta finaliza el 16 de febrero del 2023. Los pasos para obtener este bono son bastante sencillos. Primero debe depositar un total de $2,000 dólares o más en su nueva cuenta corriente, dentro de los 30 días posteriores a la inscripción en la oferta. Luego debe mantener un saldo menor a los $2,000 dólares durante 60 días desde la inscripción a la oferta. Por último, debe completar 5 transacciones elegibles que incluyen compras con tarjeta de débito, depósitos Chase Quick Asset, Chase Quick Deposit y ACH Créditos, transferencias desde créditos y débitos y Chase Only Bill Pay, dentro de los 90 días posteriores a la inscripción en la oferta. Luego tenemos la banca Advantage Plus de Bank of America. Puede ganar un bono de $100 dólares cuando abra una cuenta bancaria en el banco de siempre, el Bank of America. Para calificar debe presentar su solicitud antes del 31 de diciembre del 2022. Debe configurarse para comenzar a recibir depósitos directos calificados de $1,000 dólares o más en la cuenta dentro de los 90 días posteriores a la apertura de la cuenta. También hay otras dos ofertas que tiene este mismo banco. $100 dólares, que sería como Bank of America Advantage Safe Balance y Bank of America Banking. Puede usar el código que estaré viendo en la descripción para abrir una nueva cuenta. Y por último, tenemos las cuentas de cheques y ahorros SOFI. Puede ganar hasta $250 dólares. Cuando deposita cualquier cantidad, que sea entre los $1,000 y los $5,000 dólares durante el periodo de evaluación de 25 días, puede ganar un bono de $50 dólares. Cuando deposita $5,000 dentro del periodo de evaluación de 25 días, puede ganar un bono de $250 dólares. Esta promoción solo está disponible hasta el 31 de enero del 2023. Y todos estos plazos no son hasta finales del 2022 o principios del 2023, por lo cual todavía hay tiempo para poder reclamar estos bonos antes de Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!